¿Te has preguntado alguna vez cómo empezó la evolución de los ordenadores? Nuestra historia comienza alrededor del año 2400 a.C. con el humilde ábaco. Simple pero ingenioso, el ábaco fue probablemente el primer dispositivo informático del mundo. Las civilizaciones antiguas utilizaban este aparato de cuentas para realizar operaciones aritméticas básicas como sumas y restas. Está muy lejos de los elegantes dispositivos que utilizamos hoy en día, pero el ábaco fue un invento revolucionario en su época. Permitía calcular con más rapidez y precisión que nunca, revolucionando el comercio. Un par de siglos más tarde, hacia el año 100 a.C., los griegos introdujeron la máquina de Anticitera. Llamada así por la isla donde fue descubierta, Este intrincado dispositivo de engranajes ideales se utilizaba para predecir posiciones astronómicas y eclipses. A menudo se la considera el primer ordenador analógico. Demostró el increíble ingenio de los antiguos griegos en su profundo conocimiento del cosmos. La máquina de Anticitera es especialmente notable porque utilizaba piezas mecánicas para realizar cálculos complejos. Este concepto de utilizar maquinaria para procesar información se convertiría más tarde en fundamental para el desarrollo de los ordenadores modernos. Así pues, desde el sencillo ábaco hasta la sofisticada máquina de Anticitera, los albores de la informática se caracterizaron por la búsqueda de la eficiencia. Los primeros seres humanos buscaban constantemente mejores formas de calcular. Este concepto de utilizar maquinaria para procesar información se convertiría más tarde en fundamental para el desarrollo de los ordenadores modernos. Así pues, desde el sencillo ábaco hasta la sofisticada máquina de Anticitera, los albores de la informática se caracterizaron por la búsqueda de la eficiencia. Los primeros humanos buscaban constantemente mejores formas de calcular, predecir y comprender el mundo que les rodeaba, y fue a través de este afán de comprensión como se sembraron las semillas de la informática moderna. Estos primeros dispositivos pueden parecer primitivos para los estándares actuales, pero fueron revolucionarios en su época. Representaban los primeros pasos de un largo camino de progreso tecnológico que acabaría desembocando en los ordenadores que conocemos hoy. A medida que profundicemos en la historia de los ordenadores, veremos que este tema de la innovación y el progreso se repite una y otra vez con cada nuevo invento. Cada avance se basa en los logros del pasado, ampliando los límites de lo posible. Estos primeros dispositivos allanaron el camino a la revolución mecánica de la informática. La revolución mecánica supuso un salto significativo en la informática. En esta época se crearon máquinas capaces de realizar cálculos complejos, que sentaron las bases de los ordenadores que conocemos hoy en día. Entre los dispositivos más notables de este periodo figura la Pascaline. Concebida por Blaise Pascal en 1642, esta calculadora mecánica fue una maravilla de su época. Este concepto de utilizar maquinaria para procesar información se convertiría más tarde en fundamental para el desarrollo de los ordenadores modernos. Así pues, desde el sencillo ábaco hasta la sofisticada máquina de Anticitera, los albores de la informática se caracterizaron por la búsqueda de la eficiencia. A medida que profundicemos en la historia de los ordenadores, veremos que este tema de la innovación y el progreso se repite una y otra vez con cada nuevo invento. Cada avance se basa en los logros del pasado, ampliando los límites de lo posible. Estos primeros dispositivos allanaron el camino a la revolución mecánica de la informática. La revolución mecánica supuso un salto significativo en la informática. En esta época se crearon máquinas capaces de realizar cálculos complejos, que sentaron las bases de los ordenadores que conocemos hoy en día. Entre los dispositivos más notables de este periodo figura la Pascaline. Concebida por Blaise Pascal en 1642, esta calculadora mecánica fue una maravilla de su época. Capaz de realizar sumas, restas, multiplicaciones y divisiones por repetición, la Pascaline fue un ejemplo del ingenio humano, demostrando que la maquinaria podía utilizarse para simplificar tareas matemáticas complejas. Pero la Pascaline fue solo el principio. Un siglo más tarde, en 1837, Charles Babi diseñó la máquina analítica, junto a Adalablas. Pionera en la computación. Esta máquina era mucho más avanzada que la Pascaline. Aunque nunca llegó a completarse, el concepto en el que se basaba la máquina analítica cambió las reglas del juego. Esta máquina introdujo la idea de un programa almacenado, una secuencia de instrucciones que la máquina sigue para realizar sus cálculos. Este concepto es fundamental para el funcionamiento actual de los ordenadores modernos, cuando le pedimos que abra un archivo, reproduzca una canción o cargue una página web. Sigue una serie de instrucciones almacenadas para realizar estas tareas. La máquina analítica, aunque nunca llegó a realizarse del todo, fue la primera en incorporar este principio, lo que la convirtió en precursora de los ordenadores que utilizamos hoy en día. Aunque la revolución mecánica no produjo ordenadores en la forma en que los conocemos ahora, dio pasos significativos hacia ese objetivo. La Pascalina y el motor analítico demostraron que las máquinas podían utilizarse para realizar cálculos complejos y seguir una serie de instrucciones. Eran peldaños en el camino hacia una informática más avanzada. Estas maravillas mecánicas prepararon el terreno para el advenimiento de la era electrónica, una era que vería la transformación de estas grandes e intrincadas máquinas en dispositivos compactos, eficientes y potentes. Una era que llevaría la informática al ámbito de lo cotidiano y cambiaría para siempre nuestra forma de interactuar con el mundo que nos rodea. La era electrónica marcó un cambio radical en la evolución de los ordenadores. Esta era transformó los colosales y costosos sistemas mecánicos y electromecánicos en máquinas electrónicas compactas, eficientes y potentes. Fue una época de revolución sin precedentes, con avances que cambiaron para siempre el panorama de la informática. Veamos el ENIAC, una máquina gigantesca que apareció en 1946. Con un peso de más de 30 toneladas y la friolera de 18.000 tubos de vacío, la ENIAC fue un logro impresionante para su época. Pero más que su tamaño, fueron las capacidades del ENIAC las que dejaron un impacto duradero. Esta maravilla electrónica demostró que las máquinas electrónicas podían realizar tareas de cálculo mucho más rápido y con mayor fiabilidad que sus predecesoras mecánicas. Fue un testimonio de la innegable superioridad de la informática electrónica. Sin embargo, incluso con el éxito del ENIAC, el mundo de la informática estaba lejos de alcanzar su punto álgido en 1947. El humilde transistor supuso un avance crucial. Inventado por el trío formado por William Shackley, John Bardeen y Walter Bratton en los laboratorios Bell. El transistor cambió las reglas del juego. Estos diminutos dispositivos, mucho más pequeños y fiables que los tubos de vacío, permitieron construir ordenadores más pequeños y eficientes que no requerían un almacén para albergarlos. No se puede exagerar el impacto del transistor. Fue la llave que abrió una nueva era de miniaturización y eficiencia en la informática. Allanó el camino para el desarrollo de circuitos integrados, que condujeron a la creación de microprocesadores, los cerebros de los ordenadores modernos. En esencia, la era electrónica fue un periodo de transformación radical. En ella se pasó de los enormes y engorrosos dispositivos mecánicos a las elegantes y potentes máquinas electrónicas que siguen dando forma a nuestro mundo actual. La era electrónica sentó las bases de la era de la información. Fue una época de innovación y progreso que sigue inspirando e influyendo en el panorama tecnológico, en constante evolución. La era de la información marcó importantes hitos en la informática. La introducción de los ordenadores personales supuso un nuevo amanecer. En 1981, IBM presentó el PC 5150, que marcó el comienzo de una era en la que la potencia de cálculo no se limitaba al ámbito de las empresas y las instituciones científicas. Solo dos años después, en 1983, apareció el Compact Portable. Era un ordenador del tamaño de una maleta que, en teoría, se podía llevar encima. No era exactamente un portátil para los estándares actuales, pero era un comienzo. Y entonces llegó el Macintosh en 1984, una máquina que definiría los principios de diseño e interfaz de usuario de los futuros ordenadores personales. Pero, ¿de qué sirve un ordenador sin una red a la que conectarse? Apareció la WorldWheel Web. En 1991, revolucionó la forma de compartir y acceder a la información, transformando nuestro mundo en una aldea global. En 1998, dos estudiantes de doctorado de Stanford, Larry Page y Serga Brin, lanzaron Google, un motor de búsqueda que creció hasta convertirse en un gigante de Internet. Desde entonces, Google ha redefinido la forma de navegar por el vasto océano de información de la red, convirtiéndose en la puerta de entrada a Internet para muchos. En 2007, Apple launché del iPhone, un dispositivo revolucionario que fusionó un teléfono, un iPod, y un comunicador de Internet en un solo dispositivo. Puso la potencia de un ordenador personal en nuestros bolsillos. Y entonces, llegó la nube. En los años 2010, la computación en nube permitió almacenar y acceder a los datos a través de Internet en lugar del disco duro del ordenador, proporcionando una flexibilidad y escalabilidad como nunca antes. Cada uno de estos hitos han transformado la sociedad y nuestra forma de interactuar con la tecnología. Han hecho más accesible la información, más fácil la comunicación y han cambiado nuestra forma de trabajar, aprender y entretenernos. Estos avances nos han llevado al borde de una nueva era en la informática. La evolución de los ordenadores continúa con la llegada de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial, o IA como se la conoce comúnmente, no es solo cosa de ciencia ficción. Es una realidad que está cambiando nuestro mundo. En esencia, la IA consiste en crear máquinas capaces de pensar, aprender y actuar de formas que hasta hace poco se consideraban dominio exclusivo de los humanos. En el ámbito de la informática, la IA inaugura una nueva era de posibilidades. Imagine un ordenador que no se limite a seguir instrucciones, sino que aprenda de sus experiencias, se adapte a nuevas situaciones e incluso prediga resultados. Esta es la promesa de la IA. Pero el potencial de la IA no se detiene ahí. También está impulsando el desarrollo de ordenadores cuánticos, máquinas que podrían eclipsar la capacidad de procesamiento de cualquier ordenador que hayamos visto hasta ahora. Mientras que los ordenadores tradicionales utilizan bits para procesar información de forma lineal, los ordenadores cuánticos utilizan bits cuánticos, o qubits, que pueden existir en múltiples estados a la vez. Esto les permite procesar grandes cantidades de datos simultáneamente, abriendo nuevas fronteras en campos como la criptografía, la modelización, los sistemas complejos e incluso la búsqueda de vida en otros planetas, y como extraterrestre. Sin embargo, la computación cuántica aún está en pañales. Las máquinas son complejas y caras de construir, y aún no sabemos cómo aprovechar al máximo su potencial. Pero al igual que las calculadoras mecánicas del siglo XVII allanaron el camino para los ordenadores digitales del siglo XX, los actuales ordenadores cuánticos también podrían hacerlo. Del mismo modo, los ordenadores cuánticos actuales podrían ser los precursores de avances tecnológicos inimaginables en el futuro. La historia de la informática es un testimonio del ingenio humano y de nuestra incesante búsqueda del progreso. Desde el humilde ábaco hasta los ordenadores cuánticos del siglo XXI, cada paso nos ha acercado más a nuestro objetivo, crear máquinas que nos ayuden a resolver nuestros mayores retos y a desvelar los secretos del universo. Desde los primeros cálculos de la antigüedad hasta los ordenadores cuánticos de hoy, la búsqueda constante de eficiencia y progreso sigue conformando nuestra relación con la tecnología.